Siempre se nos ha dicho que no debemos juzgar a un libro por su portada, pero las empresas que buscan comercializar sus productos saben perfectamente que la primera impresión es la que cuenta. Y desde que arrancó la industria del gaming en la década de los 70s, los publicistas han creado toda clase de carátulas para enganchar a sus consumidores. No obstante, así como el medio ha evolucionado hasta ser reconocido como una nueva forma de arte, también lo han hecho las portadas de videojuegos. Después de todo, hacer una portada es un arte por sí solo, porque no solo debe llamar la atención del posible comprador, también debe ilustrar lo que el jugador experimentará cuando le toque sacar el disco de la caja e introducirlo en la consola, en caso de haber realizado una compra física, claro. Quizá en años recientes el arte de las portadas se ha convertido en un arte perdido, pero el día de hoy quisiera hablarles sobre las que son, para mí, las mejores y más icónicas portadas del medio, de todo el top, quizá Gravity Rush sea el título menos popular, pero no por ello debería pasar desapercibido, pues ofrece una de las experiencias más únicas del medio. Para los no conocedores, en Gravity Rush manejas a una chica llamada Kat, quien posee la habilidad de controlar la gravedad a voluntad, y dicho novedoso sistema de alteración gravitacional es la crema innata de este título de Japan Studio, y su box art encapsula maravillosamente la jugabilidad versátil de Gravity Rush. Kat, observando la ciudad de Hexville, mientras desafía casualmente las leyes de la gravedad, así como lo puedes hacer tú mismo en el juego, dieron como resultado un arte digno de ser reconocido como toda una pintura del romanticismo, enfatizando la imaginación sobre la razón. Sin duda, una de las mejores y más infravaloradas portadas del mundo del gaming. En lo que a portadas de videojuegos se refiere, quienes vivimos de este lado del charco solemos recibir el extremo más corto del palo, y la portada de Dark Souls es un claro ejemplo de ello. Para este punto, no creo que Dark Souls necesite presentación, pues este RPG de fantasía oscura se ha ganado su debido reconocimiento en la industria por su tétrica ambientación en misericordia dificultad. Pero, cuando fue el momento de dar a conocer este título en occidente, nos dieron este diseño de un caballero enfrentándose a una horda de figuras fantasmales. No está del todo mal, pero no representa verdaderamente lo que es Dark Souls. En cambio, el arte de la caja japonesa ilustra de mejor manera el tono lúgubre y solitario del juego, con nuestro personaje sentado completamente solo frente a una hoguera. Prácticamente los únicos puntos del juego en el que el jugador está a salvo de los peligros que lo aguardan en el opresivo y oscuro mundo de Dark Souls. Y esta portada captura ese sentimiento perfecto. Las portadas de los juegos de horror son por lo general llamativas debido al valor de shock que cargan. Esto se hace para mostrarle gráficamente al jugador lo horrenda que será su experiencia si tiene el valor suficiente para jugarlos. Pero, también hay portadas que son tan impactantes como artísticas. Prueba de ello, la portada europea de Resident Evil 4. La imagen de un bosque oscuro, con una espeluznante silueta resaltada por el rojo sangre del fondo, transmite una vibra inquietante que solo podría dar un juego de Resident Evil. No obstante, debido a que Resident Evil 4 es más acción que horror, diría que esta portada es, hasta cierto punto, publicidad falsa. En cambio, una portada igual de impactante y que sí refleja la jugabilidad de su título, es la de Dead Space. Dead Space es una de las experiencias más escalofriantes que puedes tener el gusto o disgusto de jugar. La sensación de estar solo, dentro de una nave espacial infestada de abominables y mortíferas criaturas, a miles de kilómetros de la ayuda más cercana, solo podría quedar plasmada con una portada como esta. Una mano desmembrada, flotando en el vacío del infinito espacio, que nos hace preguntar qué clase de monstruo sería capaz de hacer algo así, nos genera intriga y también nos da un buen indicio de lo repilante que será el título. Usualmente, las portadas reservan el contenido subido de tono para aquellos que desean adentrarse en el juego en sí, pero Catherine decidió adaptar el enfoque opuesto, dejándole poco la imaginación de los inocentes transeúntes que probablemente navegaban por los locales de videojuegos para comprarle el nuevo título de Mario a sus pequeños. Si Atlas quería llamar la atención de los videojugadores con su box art, definitivamente lo logró, pues ambas versiones de la portada de Catherine, una para Xbox 360 y la otra para PlayStation 3, resaltaban demasiado y no por razones pudorosas, pero también daban una mirada muy profunda a los temas del juego en sí. Catherine es un juego de romance y horror, en el que nuestro protagonista, Vincent, se ve envuelto en un triángulo amoroso con dos chicas que, para colmo, comparten el mismo nombre, Catherine con K, su novia de toda la vida con quien ha tenido problemas recientemente, y Catherine con C, la nueva chica que parece ser su escape de la monotonía y los compromisos. Y todo esto sucede mientras sufre una serie de pesadillas que exploran algunos rincones muy oscuros de su mente. Catherine cuenta una de las historias más extrañas del medio, pero a la vez, una de las más maduras, abordando temas como el miedo al compromiso, la infidelidad, la sexualidad, la transición a la vida adulta, entre otros. Y si le echamos un vistazo al arte de la caja, vemos ese erotismo, esa confusión y miedo hacia lo surreal perfectamente representado. Fumito Ueda es uno de los diseñadores más excepcionales del medio, pues a pesar de haber dirigido solo tres juegos, se tiende a pensar en ellos más como obras de arte que como videojuegos. Por supuesto, me refiero a The Last Guardian, Shadow of the Colossus y su primera obra maestra, Ico. Esta historia de Chico conoce a Chica fue pionera en muchos aspectos, como lo es el hecho de que cuenta una historia usando diálogo mínimo y dejando que la grandiosidad del entorno y el nivel de detalle sean los que incentiven una respuesta emocional por parte del jugador. Ico pudo no haber sido un éxito en ventas, pero aún se le sigue considerando hoy en día como un juego de culto y, a un juego tan minimalista como este, solo se le podría hacer justicia con una portada como esta, que captura el estado de ánimo y la magnitud de los espacios de Ico, una portada que, así como su juego, rompió todos los moldes de la industria. A lo largo de su longeva travesía, el fontanero de Nintendo ha sido el chico póster de incontables descubiertas, pero a mi parecer, la portada de Super Mario 64 sigue siendo la más encantadora de todas, tanto por lo maravillosamente colorida que es, como por su valor histórico. Imagina esto, eres un niño pequeño a principios de los noventas, cuando únicamente existían juegos en 2D y el poder jugar en espacios tridimensionales parecía ser cosa del futuro lejano. Pero, un 23 de junio de 1996, Nintendo lanzó al mercado una consola que no manejaba pixeles, sino polígonos, la N64, y junto con ella, salió el primer título de la mascota más famosa de la industria en tercera dimensión. Y ver a Mario volando directamente hacia nosotros, casi saliendo de la caja, y ver cómo esa sensación de movilidad, de libertad y de innovación existe también dentro del juego en sí, la solidificó como una de las portadas que, así como su juego, pionero de los títulos en 3D, marcaría un antes y un después. La saga de Metal Gear siempre ha sido sinónimo de grandes historias, y su epicidad siempre ha quedado plasmada en cada una de las estilizadas ilustraciones diseñadas por el talentoso Yoji Shikawa. A pesar de tener como enfoque a los Estados Unidos, el arte de Shikawa sostiene un estilo tipo manga que enfatiza las raíces japonesas del juego, dando como resultado unas carátulas de videojuegos fantásticas y llamativas. Pero ahora la pregunta es, ¿cuál es la mejor de todas? Bueno, podríamos darle ese título a la portada metálica y fría del primer Metal Gear Solid, que representa la base de Shadow Moses, donde ocurre la trama del juego, o quizá se lo merezcan más las portadas de Sons of Liberty y Snake Eater, en las que nuestros héroes se ven acompañados por una figura igual de importante que ellos. Pero, la portada europea de Guns of the Patriots, con un viejo Solid Snake emergiendo de las sombras y siendo iluminado únicamente por una misteriosa luz roja, es una obvia favorita personal. De cualquier forma, todas las piezas ilustradas por Shikawa son obras de arte dignas de una franquicia tan increíble como lo es Metal Gear. Parece ser que la frase, si algo no está roto, no lo repares, es una de las filosofías más prominentes en Rockstar Games, sobre todo a la hora de crear las portadas para sus juegos. Las carátulas de los Grand Theft Auto han sido de una calidad excepcional desde GTA 3, pues cuentan con ilustraciones de sección dividida a manera de mosaico que capturan a la perfección el contenido del juego, todas ilustradas con el reconocible estilo del artista conceptual Ian McQueen, y ese distinguible estilo artístico es el que le ha dado una presencia de marca envidiable a la serie. Y aunque pudiéramos poner a cualquiera de las portadas en este puesto, Vice City, por su clásica tipografía de neón, me parece el mejor ejemplar que la serie tiene para ofrecer. ¿Predecible? Sí, bastante de hecho, pero un listado que habla sobre las mejores y más icónicas portadas de la historia, y que no incluye a la del Doom de 1993, simplemente está mal. Puede que parezca anticuada para los estándares actuales, pero en aquel entonces, la portada de Doom se le consideró demasiado provocativa y hasta peligrosa por los padres preocupados por lo que estaban jugando sus hijos, avivando aún más las acusaciones de que los videojuegos no eran más que incitadores de la violencia. Pero, más allá de la polémica levantada, poco se habló de la sensación de caos y adrenalina que Doom buscaba y logró transmitirle perfectamente a los videojugadores por medio de su portada. La imagen de un marín enfrentándose a una interminable horda de demonios, hizo que este arte de cubierta, creado por el artista Don Punchatz, pasara a la posteridad como una de las obras más reconocibles vinculadas a cualquier videojuego. Quizá Doom no inventó el género tal cual, pero sí, popularizó los juegos de disparo en primera persona a tal grado, que todo título similar que salió después, simplemente fue tachado como un clon de Doom. Y me parece curioso que tanto juego como cubierta, hayan dejado huella en el mundo de los videojuegos a su manera. Hasta aquí el video de hoy, espero te haya parecido informativo o entretenido. Una disculpa por mi voz, he estado un poco enfermo recientemente, pero ya quería compartir este video con ustedes. Y si eres nuevo en el canal y te gusto este video, suscríbete, dame un like, activa la campanita y sígueme en mis otras redes sociales. Eso fue todo de mi parte, así que mis estimados y mis estimadas, nos vemos en la próxima. Chao.